Hola mis amigos, esta es una nueva entrega de Cocinando Sin Medidas. Hoy le vamos a preparar un rico mofongo dominicano. Como pueden ver ya tenemos el chicharrón listo, ahora vamos a preparar los plátanos. Vamos a pelarlos. Ya los plátanos están empelados, ahora vamos a cortarlos para freírlos. Vamos a cortarlos. Ahora vamos a ponerlos a freír. Ahora vamos a poner nuestro plátano a freír. Ay, en mis joyitas. Esto es una joya, señores, para freír. Ahí lo dejamos unos 3 o 4 minutos. Que se fríen bien. Ok mis amigos, aquí vamos a terminar nuestro mofongo. Lo primero es un diente de ajo, bien majado. Y el ajo que le da el sabor al verdadero mofongo. Ponemos plátano. Un poquito de sal. Procedemos a majarlo. En este punto le vamos agregando. Un poquito más ponemos. Ponemos plátano. ya tengo el mismo fondo hecho vamos a vaciar en el plato vamos a poner un poco de queso y para terminar para terminar esta sopita que le termina de agregar sabor a nuestro mofongo así mis amigos debe quedar un rico mofongo dominicano ponemos esto por arriba perfecto nos vemos en una próxima entrega de cocinando sin medidas y